Ahora me deberían dar el traje de magma o el traje de aqua o el traje de su puta madre Y en teoría iríamos a capturar a Groudon para que deje de liarla y deje de joderme los putos ojos Así que seguimos avanzando gente, let's go ¿Qué vamos a ir? ¿El puto submarino este de mierda o qué? Es una especie de templo tuchungo y está el payaso este Porque ahora el del Team Aqua va con el de... Bueno, a ver, si estuviera leyendo la histeria me enteraría Pero se supone que son rivales Traje de magma Se han dado cuenta de su error en Red Lo habíamos diseñado para preparar nuestro encuentro con Groudon A esa altura ya hemos hablado de toda esperanza O sea, que se han dado cuenta de que están destruyendo el puto mundo y ahora dicen tú, solucionarlo Cojonudo Y yo tengo el prisma contrario este de tuchungo también Que bueno, no me estoy leyendo la cosa Lo único que me interesa es el reto Por eso estoy usando guía para avanzar Por eso me da igual Lo que quiero es pasarme el puto rándalo ¿Vamos a hacer combate contra este? ¿Vamos a hacer combate contra este? Por cierto, se me olvidó Porque eres mi mejor amiga, así que bueno Te dan por culo O sea, que sí, se dan cuenta de que van a destruir el mundo Y parece que nos Dejan hacerlo todo a mí O sea, niña de 10 años salva el mundo Porque adultos lo destruyen Vale, entramos a la movida cosa Esta cueva ancestral Y antes era arcípolis Así que aquí dentro puedo capturar Bueno, vamos a ver si Ya sabéis, si alguien lo quiere Que lo diga por el chat El primer Pokémon de la cueva de mierda esta es Sigo avanzando Espera Mejor que me lo guarde hasta capturar Si tiro repelente Voy a tirar repelente Y voy a capturar A lo que salga del Groudon Porque puede que sea como A El Latios Que me vino con la A Latiosita Por eso tengo a Por eso tengo a Guiara 2 Con la Guiara 2 Si tiro un repelente Y me espero a capturar A que sea el Groudon Puedo que me salga con La mega Piedra de Groudon No sé Y que luego se transforme En el Pokémon que sea Y que tenga mega Así que vamos a tirar repelente Y el primer Pokémon de ruta Va a ser el Groudon Y repelentes no me quedan Tenía de otro tipo Creo Repelente máximo Tengo uno Ah, pues creo que Como no me pasé de la cueva Con un solo repelente máximo Ah Voy a estar jodido Se está cavando Y cavando Y cavando El puto Groudon Cada vez más profundo ¿Qué quiere? ¿Llegar al núcleo? ¿Qué? Ok A traje de magma Esto me recuerda No voy a decir gran cosa Pero me recuerda Por algo A Evangelion Sobre todo porque es rojo el traje Se ha colocado El prisma azul en el traje Oh Ahora tiene sentido Aguanta la lava Por magia Y sale Groudon Vale Entonces el primer Pokémon de ruta Que es Groudon Va a ser Porque es random Lo recibes No sé qué Que te follen Vale Turbo 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 Se va abriendo con Mega Guía a la 2 O sea no sería mala persona Vale Vamos a ver Que quiere Vamos a ver Que quiere Ah no Estamos montando a Groudon O sea Es todo dócil o qué Le va Le va el rollo Al Groudon O sea no sé Porque tengo El prisma Se de Tochungo Ah lo que Yo no creo que la historia Pero he leído que Nos vamos a enfrentar Con Groudon Primigenio O sea que Groudon Quería venir aquí Para chetarse ahí A tope Vale Entonces El primer Pokémon de ruta Va a ser Groudon Y se va a transformar En Lo voy a capturar Obviamente Que sea Algo con Mega Yo que sé Un Mega Gardevoir Mega Gardevoir Shiny Que tiene El vestido negro Y es todo bonito Se viene El combate Contra Groudon Ahora va a ser Un puto Caterpie O sea me imaginas Que se transforma En un puto Caterpie El Groudon Con un Kakuna O en algo Todo mierda Vale Groudon Primigenio Y este juego No podía brillar más Justo cuando tengo Fotofobia Hijo de puta Vale se viene Ahora si no Se viene el combate Se transforma En un Regirock Que no lo puedo capturar Porque es legendario Así que Tenemos que capturar El siguiente Todavía lo puedo capturar En la cueva Pero justo a este no Porque es legendario No puedo capturarlo Vamos a Mega Evolucion Y Terra Temblor Ya es putada Tío Ya es putada Que se transforme En Groudon En En Regirock Y no pueda No puedo capturarlo Pero bueno Lo que hay supongo Me cagué a la 2 Y soy más rápido Terra Temblor Lo mata de One-shot Ni de puta coña Tiene más defensas El puto Regirock Que su puta madre Seguro de habilidad Ya Espera Se ha potenciado Todo muchísimo Y es super tanque Y Guillotine No va a funcionar Porque estoy Dos niveles por debajo ¿What? Y me hace Anulación encima Tengo que cambiar No tengo Porque Como no lo voy a capturar Puedo hacer Con la dragón Y ya está Estoy muerto Fuck Huye Fuera 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 Ah Si que se va a poner feo ¿Puedo huir De este combate? Escapa sin problemas Bien No había No había problema Vale Ah ¿Cuánto? Pero va a salir otra vez Regirock Si no sale otra vez Lo puedo capturar Porque este es el primer Pokémon de ruta Como era el legendario Tengo otra oportunidad En plan Pero no No me van a dejar Iré afuera de la cueva Y capturaré al Al primero que salga Porque tiré a repelente Para Para venir a capturar Al Al que saliera de Groudon Pero Cuando es legendario El primero que sale Lo puedo capturar Al siguiente Espera Si que me deja otra vez Va a salir Regirock Otra vez seguramente Porque esto En la randomización Va por static encounters Y los static encounters Son siempre iguales Si que va a salir Regirock Otra vez No pone ahora Debería salir otra vez Regirock Ah Pues en las generaciones Que yo he jugado Si huías o lo matabas Perdías la oportunidad Si Ese static encounter Es siempre el mismo Vamos a matarlo entonces Porque lo tengo prohibido Así que Tengo prohibido capturarlo Así que lo mato No era eso Ah Era el seguro de habilidades Así que no tengo ni puta idea Anulación Me ha anulado surf Hijo de puta Ok ¿Cuántos turnos me anula? Espero que sean pocos Eso es Bien 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 Anulación Mientras siga haciendo la anulación Yo bien Yo contento Mientras siga haciendo la anulación Todo bien Manos juntas Se muere Con el veneno No Se muere con la puya nociva Vale pues Con mega guiar a dos igual no Pero contenta cruel Ha caído rapidito Porque no me ha querido atacar Que si no Estaría super jodido Vale Vamos a ver ahora que pasa Y luego capturaré Al primero de No se si habrá Pokémon salvajes En esta cueva Más allá del Groudon O no se si Vamos a poder Quedarnos en esta cueva Porque parece que Esto se va a ir a la mierda O algo Esto se va a ir a la puta mierda No está ni agua Aquí Ahí está y el hijo del puta del Groudon Del pudo sol del Groudon Se va Así que ahora mis ojos Van a morir bastante menos Ahora quiero Octava puta medalla Vale vamos a meter turbo aquí Esa es la ciudad Es su madre Y la madre de Bruno Parece como si fuera Endgame ya Pero Me queda Me queda lo interesante Y así es como La futura campeona Yo Salvo al puto mundo De Groudon Y del equipo Magma Aqua Etc Ves de waifu Oh Ha salvado el mundo Estaba siendo contigo Dame un Mega Salamans Y te perdono Dame un puto Mega Salamans Y te perdono A estos aprenden Que Sus mierdas Serán mierdas Supongo Y dirán Todos amigos Y Yo que sé Y me darán otra Master Ball Que la gasté Para no morirme Y me vendría muy bien Otra Master Ball Ahora Quiero entrar otra vez Ahí dentro Que Tire el Seguramente no Había Pokémon Más que el Groudon Y tiene el repelente Para nada Pero bueno Prisma rojo Ok Ah Interesante Dejame ir al octavo Gimnasio ya Sal 46 Es que no me puedo Pasar Flauta Eon Que no sé para qué es Latios 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 En plan Delante De ti Surcar el firmamento Te lo convenciste Cuando fuiste O Vale Esto que es Vuelo gratis O para ir a Por Rayquaza O algo así De hecho Luego con Rayquaza Tengo entendido O sea Nunca he jugado esto Pero con Rayquaza Luego vas al 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 espacio Y te enfrentas Y te enfrentas A Al Pokémon Este Que tiene Una host Que está de puta madre Está guapísima La host Al Pokémon Este Que tiene Muchos tipos Dependiendo De la tabla Que lleve Coño No me acuerdo Aquí hay Pokémon salvajes Ya se me ha ido el repelente Así que si hay Pokémon salvajes Vamos a poder capturar uno De hecho Si que los hay Acaba de salir Un coso ¿Cómo se llamaba Tío El legendario ese? Que está en el puto espacio No me acuerdo No me acuerdo tío Pero bueno Sale un Soak Si alguien lo quiere Que lo pida Y si no Va a ser Yo que sé Gilipollas O no Me da igual Arceus Eso No Arceus no No Arceus no El que está en el espacio Coño El que está en el espacio ¿Cómo se llamaba tío? Tarex El Pokémon que vas con Con Rayquaza Al espacio Y tal ¿Cómo se llamaba El bicho ese? Que no me acuerdo Que me voy a entrenar ahora Deoxys Eso No me salía tío No me salía Se me murió El queso Dos Tres Es un equipo bastante fuerte Pero Tengo mucha debilidad Eléctrico Bueno Si Tengo mucha debilidad Eléctrico Porque tengo Staractor Guía a la 2 Y a Y a Tentacruel A por 4 El fuego Aquí Y Bastante debilidad A agua También Tengo un par Debles al agua Proceso Y 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 Gracias por ver el video.